Las calles y carreteras de Morazán serán intervenidas por el Ministerio de Obras Públicas a través de FOBIAL para eliminar los múltiples baches que se han formado por las lluvias del invierno, informó esa institución. Esperamos que con la otra empresa cubrir las necesidades que tiene la ruta, para nosotros es la CA7, que es la calle desde el 18 hasta Perquín, lo mismo que la ruta militar desde San Miguel hasta la frontera. La carretera que conduce a Vía Rosario está recibiendo mantenimiento y la dejarán en condiciones aceptables, dijo el funcionario. El próximo lunes reiniciamos a darle nuevamente mantenimiento a la calle, para tenerla transitable para el 15 de septiembre, pues que los niños puedan desfilar ahí. Vamos a abalastar los tramos más críticos. Aún no saben cuánto invertirán en las reparaciones y atenciones a las vías de acceso, pero aseguró que quedarán en buenas condiciones. Es una inversión para todo el departamento, que no la tengo a la mano porque todavía no se le ha dado la orden de inicio a la empresa. Cuando se le dé la orden de inicio, a nosotros nos dan el contrato, nos dan toda la información de parte de la OASI y ya nosotros nos volvemos ejecutores. Hasta entonces conocemos la información monetaria. Por las torrenciales lluvias que han azotado el departamento, todas las calles y carreteras han quedado en mal estado. Aunado al incremento vehicular, han ocurrido accidentes desastrosos con resultados humanos graves y pérdidas materiales. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez. Sol TV Noticias en Morazán